¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Rafael López Reynaga, ingeniero industrial, gerente propietario de la empresa DSI, Desarrollo de Sistemas Integrados. Y vamos a dar otro taller relacionado con el tema de bioseguridad y contingencia COVID-19 para empresas. Un poco de la experiencia. Hemos ido elaborando protocolos de bioseguridad durante este tiempo. A nivel nacional, somos asesores técnicos de la Federación de Empresarios Privos de Cochabamba, externos. Entonces, vamos a dar comienzo, por favor. Bienvenidos. ¿Qué es bioseguridad? Bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físico. Medidas de seguridad orientadas a proteger al personal de una empresa, visitantes y a medio ambiente que puede ser afectado. ¿Cuáles son los agentes biológicos? Los agentes biológicos son gusanos, virus, bacterias, hongos, cultivos celulares y microorganismos genéticamente modificados. Dentro de las empresas, tenemos un factor muy importante. Siempre vamos viendo que tenemos hongos, ¿verdad? Los mohos, por la humedad, mayormente también se ve en el sector del oriente. Pero nunca hemos visto un virus nivel 4. Ya vamos a ver qué significa. Además, ningún encargado de seguridad industrial se ha enfrentado a un virus nivel 4. Todos estamos en proceso de seguir aprendiendo día tras día bajo las indicaciones que nos dan los organismos internacionales. Un nivel 1 significa que es un agente infeccioso poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Un grupo número 2 es un agente patógeno que puede causar una enfermedad en el hombre. Poco probable que se propague y existen tratamientos eficaces. El grupo número 3 es un agente patógeno que puede causar una enfermedad grave en el hombre. Sí existe un riesgo de propagación y hay tratamientos eficaces. Por ejemplo, la gripe H1N1 tiene un tratamiento eficaz. Allá por el 2009 era católogo una pandemia, pero no a nivel 4. Si no utilizan un barbijo, señores, para los operadores, los trabajadores de administración, maestranza, almacenes, ventas, distribuidores, entre otros, es lo que pasa. Las gotículas más ligeras se quedan suspendidas en el aire por al menos 3 horas. Que eso es más fácil de propagar si existe una ventilación natural, o sea, un miento, o si existe artificial, es decir, a causa de un ventilador o un aire acondicionado. Emisor receptor, todos ustedes son una fuente de peligro, ¿ok? Todos son una fuente de peligro, entonces, y está normado en el decreto supremo de que es un atentado a la salud y no cortar un barbijo, ¿ok? Las gotículas más ligeras quedan suspendidas y esto es lo que sucede. Ingresa y penetra al cuerpo, ¿no? Es decir, a las células, las contagia y empieza a reproducirse. Porque el virus es una molécula de arena con una capa lípida grasosa que al contacto con una sustancia química se desintegra, se rompe esa cadena, ¿ok? Pero necesita un organismo vivo, una célula, para que se pueda propagar. Es de esa manera que se propaga, ¿ok? Entonces, es por eso que tenemos tantos decesos a causa de no utilizar algo tan simple que es un barbijo y una vasera protectora. Un nivel 4 es un agente patógeno que puede causar una enfermedad grave en el hombre, alto riesgo de propagación y no existen tratamientos eficaces. Vuelvo a esta diapositiva. Los médicos deberían estar de esta forma, ¿ok? Pocosiendo paréntesis, con trajes ERA o completamente equipados. ¿Ok? Con trajes Taichén. ¿De acuerdo? Pero bueno. ¿Cuáles son los medios de transmisión de un agente patógeno? No de la COVID. El aire, el suelo, el agua, animales, superficies de contacto y materias primas. Las materias primas pueden hacer una sanitización con vapor de agua o utilizar DG6 o utilizar algún detergente, dependiendo del sistema de inocuidad alimentaria que tengan implementado en su empresa. Tal vez esa materia prima no permite el contacto con una sustancia química. Entonces, se habla con el ingeniero de producción y vean cómo pueden desinfectarlo, ¿no? Son ejemplos y recomendaciones. Pero varía de acuerdo al proceso productivo que se tiene. ¿Cuáles son las vías de entrada? La parte dérmica, ocular, parenteral, digestiva y respiratoria. Tres vías de contagio. ¿Ok? Tanto como emisores y como receptores. Boca, nariz y ojos. Mientras tengamos protegido las tres vías, estamos bien. Si no, estamos perdidos. Tenemos que utilizar la jerarquía de control de riesgos de la ISO 45001. Los lineamientos. Es decir, ¿podemos eliminar un peligro? Dependiendo. Si se puede. Ustedes son un peligro. Nosotros, las personas, somos un peligro. Una fuente de contagio. ¿Nos podemos eliminar? No, no podemos. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas. Como ser un equipo de protección personal. Para el ser humano no hay más. Una barrera de equipo de protección personal para evitar un contagio masivo. Pero sí podemos utilizar sustitución, controles de ingeniería, señalización de advertencias y controles administrativos. Esto quiere decir instructivos, procedimientos, manuales. ¿Ok? Folletos informativos. Y que el personal esté constante. Que tenga que desayunar, almorzar, cenar. ¿Ok? Su Sahara hora tenga que estar empapado de información para que tenga esa cultura de cuidado y de higiene personal. Más fuerte que la enfermedad es la ignorancia. ¿Ok? Entonces, mientras tengamos trabajadores bien informados, estamos bien. No nos olvidemos. Utilicemos el parámetro de la ISO 45001. Que es participación, comunicación y consulta. Estamos participando y estamos comunicando, mediante comunicados internos, de cómo van a combatir la COVID y cómo tienen que combatir ellos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante darles a conocer todos los lineamientos de lucha y estrategias que se va a tener dentro de la empresa. Por favor, las empresas que tengan cámaras de desinfección química no las usen, salvo estén con EPPs para manejo de sustancias químicas. Si no, no, porque ninguna sustancia química está hecha para inhalación, más al contrario. Va a irritar las mucosas y van a ocasionar daños y a largo plazo irreversibles. Entonces, ninguna sustancia está hecha para inhalación del cuerpo. Si van a utilizar radiación UVC, sí está comprobado científicamente de que la radiación UVC ayuda a desintegrar la COVID-19, el virus. ¿Ok? El virus. Entonces, muy importante. No deben estar en contacto con radiación UVC porque es radiación ionizante, rayos gamma, beta, alfa. Eso significa que a corto plazo, por más de 2, 5, 30 segundos de exposición, les va a dar cáncer. O alguna otra patología de alteración en su ADN o en sus células. Entonces, muy crítico. Si van a utilizar para objetos, para hacer una sanitización de los celulares, de los mouse, de sus laptops, de sus CPPs, está perfecto. Para sanitizar una mascarilla N95 está perfecto. Ya vamos a tocar. ¿Podemos utilizar? Sí podemos utilizar. Pero eso es más adelante. Entonces, por favor, no utilizar cámaras o módulos UVC para contacto con la persona. Háganlo para objetos. Está perfecto. Superficies inertes. Dentro de lo que son las sustancias químicas, vamos a manejar la lista N de la EPA. ¿Ok? Donde son sustancias químicas que han sido estudiadas para ver y determinar la eficacia contra la infectividad del virus. ¿Ok? Entonces, son más de 100 sustancias químicas, las cuales han sido estudiadas, ya que está el tiempo de contacto que tiene que tener cada sustancia con la superficie. Hiperoxidrógeno 10 minutos, etanol 1 minuto, monocuaternario 10, de 5 a 10 minutos. Entonces, estamos bien. Utilicemos las sustancias químicas que nos da la lista N, más no otras. Porque no sabemos si tiene esa efectividad y eficacia contra la infectividad del virus. Siempre, cuando adquieran una sustancia química, pidan al proveedor que les entregue la hoja de seguridad. Y vean la hoja de seguridad si tiene el sistema globalmente armonizado, las etiquetas. ¿Ok? Y si encuentran alguna que es cancerígeno, pues tienen que tener el EPP adecuado para manipular a esa sustancia. ¿Ok? Y ver también si lo pueden almacenar con otras sustancias, porque no nos olvidemos. Hay que manejar la matriz de incompatibilidad química. Las hojas de seguridad, esto es del amonio ecuaternario, es irritante, corrosivo y dañino para el medio ambiente. ¿Ok? Nociva en caso de inhalación, provoca irritación cutánea, provoca irritación ocular grave, nociva en contacto con la piel, provoca quemaduras y muy tóxico para organismos acuáticos. Entonces, eso es el amonio ecuaternario. En alcohol, en gel o solución líquida al 70%. Evita tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Prohibido compartir los objetos personales. Y alto ser o estornudar, háganlo de esta manera. ¿De acuerdo? Si aparecen síntomas, mientras están en su fuente laboral, deben avisar al supervisor y abandonar la instalación inmediatamente y seguir el protocolo para aislamiento en casa. ¿Ok? Acá podemos utilizar la jerarquía de control de riesgos. Todas las empresas tienen un detector vactilar, ¿no? Registro biométrico. Entonces, si le van a echar al registro biométrico, le van a atomizar alcohol u otras sustancias, lo pueden dañar el sensor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de piquear, en la puerta número uno, la puerta de ingreso se convierte en la zona de control número uno para el personal. ¿Ok? Entonces, nadie puede saltarse a esa puerta. Es muy importante porque es la principal. Es donde se determina si el trabajador ingresa o no. Entonces, al ingresar, se le atomiza las manos o se le da un dosificador alcohol en gel. O si tienen lavamanos portátiles, con acción a pedal, mucho mejor. Entonces, y luego procede a registrarse. O otras empresas han optado por tener cámaras de registro. ¿Ok? Con detección de temperatura. Pero estas cámaras son caras. Se está oscilando entre 800 dólares arriba. Los trabajadores tienen que inculcarles, enseñarles, incito, si es posible, o a un video, mandar a sus grupos de un buen lavado de manos. Durante 20 a 40 segundos, lo óptimo. Al menos tiene que ser 20 segundos y lo mejor es 40 segundos. Y para tener un conteo, o se colocan un cronómetro, o pueden tener una canción de su preferencia. De la misma forma es desinfectarse las manos. He visto muchas personas utilizar esta operación y ahí se acabó. No, está mal. ¿Y qué pasa con los puntos ciegos? ¿Qué pasa con la parte de atrás, de encima, de ante muñeca? ¿Qué es lo que pasa? Está contaminado y tenemos que desinfectar. Vamos a ver un video de cómo lavarse las manos. ¿Ok? Hola y bienvenidos. Mi nombre es Andrés y esto es SoneMed. El día de hoy nos vamos a lavar las manos. Pero antes no olvides retirarte tus anillos y reloj. Para entender mejor este ejemplo, voy a utilizar guantes para que puedan evidenciar la superficie que debería cubrir el jabón, que en esta imagen es reemplazado con pintura verde. El primer paso es frotar con fuerza las superficies o palmas de las manos para crear abundante espuma. El segundo paso se aplica para ambas manos, que es fregar el dorso de las manos y entre los dedos, tratando de ubicar la mayor superficie posible. Pero vemos que los dedos y los nudillos no están cubiertos. Para eso tenemos el tercer paso, que es fregar los nudillos contra la palma y viceversa. Después vemos que los pulgares no se encuentran cubiertos. Para eso tenemos que fregarlos o restregarlos circularmente, una mano después de la otra. Observamos que hay áreas que faltan junto con las uñas, que se trata de una de las áreas más sucias de las manos. Para eso tenemos que restregarlos las uñas contra la palma, contra el lateral. Para finalmente cubrir el área restante, que se tratan de las muñecas, esto lo vamos a solucionar restregando circularmente una junto a la otra. Una vez que hayamos completado, es decir, que hayamos restregado toda la superficie de las manos, procedemos a limpiar el exceso de jabón con agua. No olvides de tener una toalla a mano para poder cerrar el grifo y no manipularlo con tus manos limpias. Y este ha sido. Gracias. 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 OK, entonces, hemos visto que debemos tener una buena higiene de manos para evitar el contagio y la contaminación de superficies. Usamos el barbijo, no tocarse los ojos. Ya vamos a ver qué tipo de barbijo debemos utilizar. ¿De acuerdo? El tema, perdón, de la colocación del barbijo es muy importante, ¿ok? No hay que dejar la cara descubierta, ¿ok? Es decir, en la barbilla no dejar la nariz descubierta. Muchos están utilizando el barbijo aquí abajo. No sirve. Nariz y boca y barbilla bien cubiertos, ¿de acuerdo? No tocar la frente con sus manos, no pongas en tu barbilla o el cuello. ¿Por qué? Porque están arrastrando el barbijo acá en el cuello que está expuesto, solo Dios sabe dónde, ¿ok? Y no nos olvidemos que está en el aire. ¿Cómo ustedes pueden saber y determinar que hayan estornulado? Pues si lo colocan acá y lo vuelven a subir, están llevando toda esa sección contaminada hacia sus mucosas y pueden tener un contagio. ¿Ok? No tocarse los ojos. Cuando se quite el barbijo, se desinfectan las manos. Si tienen lentes, lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver otro video, por favor, que es muy importante para todo. Vamos a ver que es realmente cómo se propaga la COVID por el aire. Aquí está el famoso coronavirus, que todos le conocemos y le hemos visto. Este virus es un virus pesado, es decir, cuando está en el ambiente hace esto, cuando está en el ambiente hace esto. Pero hemos encontrado algunos detalles que necesitamos realmente considerar y vamos a ver y ponga mucha atención, por favor. Estas son unas tomas con cámaras láser especiales que miden hasta 0.1 micrómetros de lo que está en el aire y está flotando. Van a poner una persona y un estudio a estornudar y miren lo que logra atapar esta cámara. Estornudar una vez y estornudar dos veces. Si ustedes pueden ver claramente, las gotas más grandes caen al piso y pues ahí también van ciertos virus cuando caen al piso, pero las gotas más grandes. ¿Qué pasa cuando se usa este tipo de cámara? Ahora, vamos a ver. Esta persona estornuda y no sé si ustedes se dan cuenta, quedan unos destellos brillantes flotando ahí, que son unas micro gotas donde pueden existir o mantenerse los virus. Esto no lo vemos y este sí puede estar flotando un buen tiempo en el lugar donde haya personas. Ahora, las condiciones que tenemos que considerar son las siguientes. Vamos a ver ahora. Ahora, vamos a ver lo mismo, pero cuando las personas están hablando en voz alta y no están estornudando y no están tosiendo. Y van a aplicar la misma cámara. Miren, ahí está la persona hablando. Esas partículas, no sé si ustedes se dan cuenta, se quedan entre las dos personas que están hablando y esto aparentemente no se había considerado. Miren, con rayos láser, ellos están conversando cerca y miren cómo estas partículas que deben tener virus se quedan flotando en el ambiente en ese momento mientras conversamos. Primera recomendación. De aquí en adelante, ustedes deben mantener una conversación con tiempo, con su mascarilla puesta. Ahora, esta persona que está aquí está en un lugar cerrado, más o menos con 10 personas, y va a toser. Ahora, el momento que él tose, van a darse cuenta cómo salen un montón de partículas. Ahí ven, y vamos a medir el tiempo, 2 segundos, 3 segundos. Si ustedes ven, el color rojo de las partículas son partículas más livianas. Las verdes y las azules comienzan a caer, pero las rojas se quedan flotando. Ya casi están 40 segundos, 50 segundos, y miren, las rojas se mantienen, las más pesadas caen. Eso que ustedes ven con un halo blanco son las partículas que quedan flotando en el ambiente. Ahora, vamos a ver solo las partículas rojas, hacer la simulación. La persona toseó, y miren, vamos a hacer cámara rápida, está ya 5 minutos. Miren cómo siguen flotando estas partículas que no las percibimos, ya van 15 minutos, y luego vamos hasta 20 minutos. Interesante. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si usted va a tener una reunión, si usted va a tener un grupo de personas, que sea, no en un cuarto, que no sea ventilado. Por eso le decimos, abra las ventanas, abra, falga la terraza, deje entrar, abre. Porque no es que el virus viene de una nube y viaja de una ciudad a otra ciudad y de repente viene esa nube y se mete a mi casa. No. El virus siempre está donde hay personas. En las personas montadas del virus, o tal vez está en lo que respira, y ahora sabemos en estas micro gotas que es cuando nosotros estamos hablando. Entonces, el barbijo. ¿Ok? Perfecto. Han podido ver que está en el aire y en la ropa. Por eso es que no hay que atomizar, no hay que generar presión. ¿Qué nos dicen los organismos internacionales? Que no generemos presión, que no vayamos a sacudir la ropa porque vamos a disipar el virus hacia otros lugares que probablemente no hayan sido contaminados. Y puede existir una contaminación y un probable contagio. Los trajes de bioseguridad. Este es un traje de bioseguridad certificado. Es entero, impermeable y antifluido. Este es una ropa para la lluvia. No cumple la especificación de un traje certificado. ¿Ok? Esto no sirve y están vendiendo. ¿De acuerdo? No sirve para la función que debería tener. Puede servir para otra función. ¿Ok? Pero para la COVID no. ¿Ok? Los encargados de seguridad industrial deben utilizar un traje de bioseguridad. Se ha hecho en Bolivia, pero enterizó. ¿Ok? O certificado, pero para controlar a los trabajadores. Porque van a estar en primera línea. Yo les digo, yo sí les comento. Las empresas que he brindado servicio y brindo servicio, he detectado asintomáticos. Y sí he estado con una máscara full face hermética. He estado con un traje certificado Tyvek. Entonces, estaba en primera línea. Y he detectado asintomáticos. Y yo ya vamos a ver cómo. No les he dejado pasar de la puerta. Les he mandado a hacerse una prueba. ¿Ok? Y han dado positivo. ¿Ok? Entonces, prueba en laboratorios autorizados. Entonces, los encargados tienen que utilizar. No hay más. ¿Cómo colocarse correctamente un traje? ¿Ok? Este video no tiene audio. Entonces, vamos a ir explicando. A medida que el video transcurra. La manera correcta de colocarse un traje es de esta forma. ¿Ok? Verifiquen la etiqueta del traje. La talla. ¿Ok? Y proceden a colocarse. Después de haber leído el manual. ¿No? Hay que quitarse el calzado. Introducir los pantalones dentro de los calcetines. ¿Ok? Introducir las piernas en las perneras del mono. Luego, colocarse las botas de goma o de seguridad. Punta de acero. Suba la prenda hasta cubrir los brazos y los hombros. Luego, colocarse los lentes de seguridad. Colocarse una mascarilla N95. Colocarse la capucha. Hasta que se ajuste a su cara y subir hasta el tope que cubre el cuello. Luego, posterior, colocarse los guantes de nitrilo o goma. ¿Ok? Hay que estirarse para asegurar un buen ajuste. De esa manera que no existan holguras en el traje. Y proceden a realizar sus funciones. Una vez que hayan terminado la jornada laboral. Van a proceder a quitarse el traje de esta forma. Bajamos la cremallera hasta el tope de la cintura. Hay que saberse quitar bien la capucha, como estamos viendo. Porque si no, se van a contagiar. Y de esa es la manera de quitarse un traje. Ya sea certificado y si van a utilizar un hecho en Bolivia, en Terizo. Eso sí es bioseguridad, entre comillas. Porque no hay certificados. Pero hay que apoyar a la industria nacional. Porque sí sirve, es impermeable. ¿Ok? Deslizar la prenda hacia abajo. Entonces, utilicemos trajes. De hecho, en Bolivia hay empresas afiliadas en Cadepia que utilizan. Nos han dicho que están confeccionando estos trajes. Y en lo personal sí tengo para los trabajos que brindo. Pero estos trajes no los van a utilizar todos los trabajadores. Porque esto no puede estar cerca de una llama, del calor. Porque se va a generar estrés térmico. Entonces, va a utilizar solo el encargado de seguridad industrial. Los trabajadores van a ir a la zona de desinfección y control número dos. Que son los vestuarios. Y es ahí donde se van a cambiar la ropa. ¿Ok? Y a lo mejor, si tienen duchas, que se duchen. Y que laven todos los puntos ciegos. Es decir, dentro de las orejas. Detrás de las orejas. Entre otros. ¿Ok? Entonces, todo el cuello. ¿De acuerdo? Por favor. No todos los trabajadores tienen que utilizar. Solo el encargado y sus ayudantes. Porque van a estar en primera línea. Los demás trabajadores en vestuarios, en la zona de control y desinfección número dos. ¿Ok? Los barriejos. Utilizamos las mascarillas N95 sin filtro. Porque sí se ha demostrado que el que tiene filtro puede, si bien no va a penetrar, sí podemos contagiar por la válvula. ¿Ok? No significa protección para el externo. Los KN95, un detalle, córtelo y vean el filtro. Los KN95 han ido por la NIOSH. ¿Ok? Por la NIOSH. Perdón. Entonces, pasaron por la NIOSH y no han sido avalados. El lote ha presentado errores en sus pruebas. Pero, ¿sirve? Sí sirve. Pero hay que hacer el testeo. Empírico. Cortamos y vemos si tienen filtros o si tienen fibra. Si tienen fibra no sirve. O mejor forma, no corten. Viertan agua. Pero esa mascarilla no va a servir. Viertan agua, la prueba del vaso con agua y tiene que formarse una batea y no tiene que haber penetración ni caída o goteo al vacío. ¿Ok? Para nada. Huele al alcohol. Si pasa el atomizador, no sirve. Es una manera de detectar los KN95, pero sí, sí, son recomendados. ¿Ok? Haría que saber cuál. Porque hay entre los falsos y los tru... Entre los falsos, perdón, y los verdaderos. Entonces, es la manera de detectar los KN95. Podemos utilizar los de industria boliviana. Apoyemos siempre lo nuestro. Apoyemos a las empresas bolivianas. ¿Qué pueden ser? Como nos dice el CDC de Algodón, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, porque la OMS se ha equivocado. La OMS recién lo dijo que podíamos utilizar barbijos de algodón. Se ha equivocado y no... Pierde credibilidad. El CDC no se ha equivocado en todo este tiempo. ¿Ok? El CDC no se ha equivocado en todo este tiempo. Entonces, ¿qué nos dijo el CDC? Que podemos fabricarnos desde un principio nuestros propios barbijos, podemos confeccionarnos con tela algodón, doble o triple capa. Perfecto. Ahora, pueden utilizar doble capa con un externo impermeable. No penetran. ¿Ok? Yo tengo estos barbijos impermeables. ¿De acuerdo? Perfecto. Estos son de algodón. No penetran. Pueden hacer la prueba con un atomizador. Si pasa el aerosol, no sirve. Lamentablemente, tenemos que utilizar formas empíricas. ¿Ok? Perfecto. las máscaras full face. ¿Ok? Las máscaras full face. Podemos utilizar el encargado de seguridad industrial. Las medias mascarillas faciales con doble filtro para vapores orgánicos, con filtros PCA, pueden utilizar también. No hay problema. El sector intrahospitalario también. Obvio. Pero no todos los trabajadores. No es necesario. ¿Ok? Pero si todos los trabajadores tienen que tener o este tipo de mascarilla o este tipo de barbijo. Hay un detalle. Si tienen este tipo de media mascarilla facial con este tipo de filtro PCA que es de tela, hay que saberlo. desinfectar es muy complicado. ¿Ok? Es mejor que tengan de cartucho plástico para que puedan realizar una desinfección correcta. No le van a atomizar directamente el alcohol porque van a dañar el N95 que tienen los filtros para vapores orgánicos. Entonces, por favor, hay que sacar, hay que cambiar y hay que desinfectar correctamente. ¿Cómo es la manera correcta de colocarse un barbijo? Vamos a ver un pequeño video. Hola, vamos a recordar el uso de la mascarilla. Finalmente, esta mascarilla tiene que ir con el filtro azul en la parte de adelante y los pliegues hacia abajo. Debemos de preformar el clip de forma tal que cuando la pongamos a la cara se ajuste para ir a la parte de esta manera. Ajustamos las tiras superiores la mascarilla. Posteriormente, sujetamos la mascarilla debe ser de uso para todo el personal asistencial que se ajuste con el tubo. A continuación, vamos a indicar que la mascarilla debe estar sujetada a la parte de la mano de forma tal que las tiras estén suspendidas en el aire. Vamos a usarla inicialmente en el mentón y en el cabello incazado. La primera tira, la superior, va a nivel del cuaderno auricular y la tira inferior va alrededor del cubo. Esta mascarilla debe ser fijada con los pacientes de COVID-19, pacientes que se vayan a tomar muestras de hipotermia o durante la intubación o por el inicio. Primero empezamos a retirar la mascarilla retirando superior y posterior la tiramos superior. La vamos a guardar en la última papel la cual debe estar con el nombre y debe tener una señal que nos indique cuál es la parte anterior que puede estar contaminada. La vamos a guardar de esta manera y la vamos a observar de esta manera de esta manera Vamos a ver otro video, por favor, de cómo vamos a sanitizar nuestros barbijos, los de tela, mejor los de tela, lávenlos, las mascarillas N95, KN95, ¿ok? Estos, ¿de dónde sale sanitizar? Utilizamos los parámetros de la NB324, buenas prácticas de manufactura, y la ISO 22000 de Inocuidad Alimentaria, que nos dice, empieza desinfección y sanitización, ¿ok? Entonces, acá vamos a ver un video, ¿ok? No tiene audio, entonces, dejamos por 5 minutos la mascarilla N95, KN95, los barbijos quirúrgicos tienen que botarlos, no se pueden reutilizar, ¿ok? Por 5 minutos, y se va a desintegrar el virus. ¿De dónde sale esto? Todo es técnicamente hablando. De Huktech Medical en Estados Unidos, en Nueva York ha estudiado y ha determinado que la temperatura de desintegración del virus es mayor a 60 grados, y mayor a 60 grados son más de 3 horas, mayor a 70 grados son 5 minutos, la temperatura por la cual está saliendo el vapor son mayor a 80 grados, 5 minutos de exposición, totalmente sanitizado, 99.99%, no nos olvidemos que nada es 100%, ¿ok? Los protectores de las vías oculares, vamos a utilizar unos antiparras, lentes de seguridad o máscaras faciales. Yo les recomiendo que utilicen más antiparras y por encima una máscara facial o trabajo caliente, ¿ok? Son más máscaras de trabajo caliente, porque por acá tienen una pequeña holgura, ¿ok? Entonces, puede, no es fijo, no es, se puede salir. Entonces, mucho ojo con los lentes de seguridad. Sí pueden utilizar, pero hay un riesgo. Los lentes de seguridad tienen que utilizar la parte visual de la cara y no tienen que tener rayones. Traten el pelo con agua y jabón o lo atomizan con alcohol. Los antiparras con filtros, sin filtros. Entonces, no hay que aquí se va a penetrar el virus y va con... No, porque esto es cerrado de la cara. Entonces, simplemente eso es un antipañante para evitar que perdamos la visión en nuestro uso. De la misma forma, ¿ok? No deben rayarlo. Que no lo van a dejar sobre superficies arenosas, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante el tema del cuidado de los antiparras. Miren estas máscaras faciales. Ah, tenemos la acetato, acrílico y PET. ¿Qué riesgo tenemos acá que pueda penetrar? Es muy abierto, no hay protección. Esto no va a proteger de manera... Acá un viento puede penetrar. No nos olvidemos de las gotículas. En lo personal yo utilizo una máscara de BioFace, ¿ok? De acrílico que me protege todo. Obviamente estoy en mi vehículo. Pero cuando estoy en el exterior me coloco un barbijo y unos antiparras, ¿ok? Puedo utilizar los PET. También es bueno. Este tiene mejor visión. Estos dos. ¿Ok? Debe hacer... El encargado de seguridad industrial debe controlar a todo el personal, ya sea interno o externo. Y tienen que capacitarlos constantemente. De las buenas prácticas para la manipulación de sus farijos. De sus herramientas. ¿Qué funcionamiento del sistema de seguridad? Asistir a las capacitaciones, tomar la temperatura, mantener una distancia de 1.5 metros como mínimo. Lo esencial y la distancia de seguridad es dos o más. Comunicar al personal de seguridad de entrada y salida de la sucursal y del reporte de clientes que vayan a facturar para permitir el acceso de clientes en espera. Mantengamos nuestros lugares de trabajo, oficinas, mantenimiento, entre otros, con las cinco S, ¿no? Que es clasificación, orden, limpieza, disciplina y mejora continua. Entonces, es más fácil limpiar un lugar ordenado que un lugar desordenado. Porque acá puede haber acumulación de polvo, la encargada de limpieza no va a poder hacer su trabajo correctamente. Entonces, puede quedar una parte contaminada. No nos olvidemos. Que tengan horarios de limpieza. Pueden utilizar la radiación UVC, instalar los tubos. Y obviamente no tiene que ver nada en la oficina. Y lo dejan cinco minutos. No hay problema. Se ha determinado que el tiempo puede ser 20 segundos, 30 segundos. Pero como las de limpieza van a ser otro lado de la limpieza, pueden dejar los cinco minutos o lo que tarden y no hay problema. Abren las puertas, dejan que exista una recirculación de aire y recién entran. No van a entrar de golpe porque tenemos que sacar todos esos rayos gamma beta alfa mediante una recirculación de aire. Entonces, para poder hacer la sanitización de nuestros productos, o sea, mejor dicho, de nuestras herramientas, podemos utilizar laptops, controles, celulares, llaves, mascarillas KN95, N95, máscaras full face, entre otros, con tubos UVC, ok, en módulos. Así como esto. Pero ojo, vean, piden la ficha técnica de los tubos UVC. Porque un tubo germicida no es lo mismo que un tubo UVC, por si acaso. Entonces, a 37 grados el cuerpo está normal. Pero la temperatura es un tanto irrelevante porque podemos estar viniendo del sol, mucho calor, entonces, se nos va a disparar la temperatura, es obvio. Entonces, veamos otros métodos, pero sí debemos hacerlo, porque por ahí un trabajador, realmente le decimos, ok, anda 10 minutos, a un área de sombra, ventilate, toma condiciones, temperatura, 10 minutos, le toma al cuerpo, tener esa temperatura ambiente, y vuelve a pasar por el control. Y si sigue presentando temperatura mayor a los 87.5 grados, mayor o igual, hay que darle alerta. No puede entrar y tiene que hacerse una prueba. Puede suceder eso. O sea, es irrelevante en el primer control. Tenemos que ver a un segundo control, dejando que tenga una ventilación correcta, una temperatura ambiente, calma de esa temperatura ambiente. Utilicemos la señalización adecuada según resolución ministerial 849, puede hacerlo en hojas A4, tamaño A4. Lavarse y desinfectarse las manos antes de tocarse o sonarse la nariz, utilizar los servicios sanitarios, y dependiendo de la actividad que vayan realizando. Si les van a dar una herramienta, tienen que desinfectarla, ok, si están compartiendo una herramienta. ¿Cuáles son las directrices de atención a clientes, sector de administración, sector de almacenes, en todo lo que contempla la industria? Identificar los peligros y riesgos, plan de aplicación del protocolo, gestión de contratistas y proveedores, capacitación a los trabajadores, elementos de protección personal, el plan de emergencia, según la Bolivia 517-0002, control documental, comunicación y coordinación de crisis, ok. Pueden hacer mesas de simulación. Los choferes y tantos de sus vehículos deben desinfectar, limpiar primeramente, sacar toda esa remoción de partícula orgánica y desinfectarlo. Desinfectarlo. Seguros, rejillas, portavasos, alfombras, extintores, y todo lo que conlleve su vehículo. Los inodores. Prohibido quitarse el barbijo en un baño, porque no sabemos que si no se va a duchar, obviamente, no sabemos si está, si es asintomático, puede haber presentado, no sé si en la carga viral durante la jornada laboral. Entonces, si no van a entrar a la ducha, no es necesario. Si van a entrar, entran a la ducha sin hablar, nadie puede hablar. Y si está saturado el baño por dos personas, si es grande, tenemos que ver, tenemos que reducir la capacidad del 100% de un baño a un 25% o 15%, ok. Entonces, si está lleno, esperemos acá afuera a que sea nuestro turno. ¿Qué hacer en caso de que presenten un contacto, un asintomático, y tengamos contacto estrecho? Se activa el plan de emergencia, se cierran las puertas, nadie sale, nadie entra, despachen a esa persona en ambulancia, ok. Dan parte, después al CEDES tienen que dar parte también al seguro para que puedan tramitar la baja médica, y obviamente estar por 14 días aislado, ¿no? En todo caso, si tiene un contacto estrecho esa persona, hay que hacer la investigación, y alguien de producción o de la obra, o X, al tener contacto con esa persona cercana, tiene que entrar en cuarentena por 14 días, porque puede presentar síntomas durante esos 14 días. Entonces, mucho ojo, por favor, con eso, sean estrictos en los controles, ¿de acuerdo? Los sistemas de aire acondicionado tienen que utilizar, obviamente, con un filtro de partículas o un purificador, ok. Mucho ojo, se ha comprobado y se ha demostrado que en los aire acondicionado existen muchos residuos de COVID durante la permanencia de que esté activo el virus. Es decir, tres días en superficies metálicas, plásticas. Entonces, cuidado. Y van a tener que colocar esos filtros si van a querer usar aire acondicionado. Si no, de lo mejor, tener todos los ambientes abiertos, ¿no? Mucho ojo. Utilicemos la ley 755 de gestión de residuos sólidos o gestión ambiental, ISO 14001, donde vamos a clasificar que si tenemos canicas de basura, color, otro color negro, entonces, y por tema de costo-beneficio, podemos imprimir una señalética, pegar lo que diga bioinfeccioso, y ahí todas las personas van a tener que desechar barbijos, guantes, papel higiénico. Los residuos no peligrosos son biodegradables, reciclables, basuras. Los residuos peligrosos son infecciosos, de riesgo biológico, y químicos. Hay que enfatizar la limpieza con cronogramas. ¿Ok? Sí o sí. Debemos tener planillas de limpieza, desinfección de vehículos, porque esto es un respaldo legal para ustedes. ¿Ok? Porque les pueden pedir, ¿ya he hecho la limpieza? No, no, no tengo nada. Entonces, para manejar un sistema de gestión, debemos tener todo registrado. La misma forma, desinfección de baños, y ahí, ¿ok? Cuando detecten al asintomático, o sintomático, se activa el protocolo y entra en función la brigada epidemiológica. No se olviden que tiene que crear, ¿ok? Su brigada epidemiológica. Y también tiene que crear su comité epidemiológico. Si tienen comité mixto, el comité mixto pasa a formar parte del comité epidemiológico, y las brigadas de emergencia, de evacuación, lucha contra crisis, primeros auxilios, pasan a ser la brigada epidemiológica. De lo contrario, la alta gerencia tiene que designar funciones. Es decir, la brigada epidemiológica, ¿quiénes la van a conformar? Y el comité epidemiológico, ¿quiénes la van a conformar? Por esta emergencia, hasta que conformen su comité mixto, en caso de que tenga mayor o igual a 10 trabajadores, como indica la ley 16.9.8. Alguien de la brigada epidemiológica tiene que hacer control en la intensificación de baños, ¿ok? O, si tenemos empresa externa, tiene que mostrarnos los registros. Esto es su respaldo legal. ¿Ok? Esto es su respaldo legal, señores. Una vez que detectan a un trabajador con contacto estrecho o con síntomas o asintomático, le entregan esta carta, no tiene nada de malo, ¿ok? Donde va a cumplir la cuarentena por 14 días. Es su respaldo legal, tanto para el trabajador como para ustedes que están cumpliendo con el protocolo de aislamiento. El jefe de los trabajadores tiene que llamar para que se le brinda asistencia médica, informar el caso de recursos humanos y hacer seguimiento constante. La desinfección de los calzados, de esta forma, por favor, pueden utilizar lavandina, monocortenario u otra sustancia que esté dentro del listene, pero por favor, acá en el tapete, cuando pasan a otro, porque puede haber pisos resbaladizos, puede tener una caída al mismo nivel, no van a hacer esta operación, por favor, de limpiarse, porque ¿dónde está la efectividad que va a tener contra la infectividad del virus esa sustancia? Simplemente vamos a hacer esta operación. Ok. Si tienen parqueos o van a entrar a recoger producto o dejar producto, sería bueno, les recomiendo que tengan arcos de desinfección que constan de 36 aspersores o 38 aspersores que van a tener una desinfección del 95%, porque puede estar viendo lugares muy críticos. si un distribuidor va a la zona sur que es donde el contagio es más elevado, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer la desinfección del vehículo. Ok. Y en forma de zigzag, es decir, primero a la derecha, de derecha a la izquierda y luego de izquierda a la derecha. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, no nos olvidemos que se tiene que ver el líquido en el perilumbre. La forma correcta de quitarse los guantes pellizcando, jalando y estos dos dedos acá, por dentro el guante, sin tocar la parte contaminada ni lo deshecha. Vamos a hacer los controles. Es muy importante, mucho ojo. Temperatura. Ok. En el segundo control es relevante. El primero es irrelevante. Ok. Oximetría. Todos deberían tener oximetría porque se puede generar y poco se oculta. Quiere decir que una saturación por debajo del 90% ya hay que estar alertas y llamar a nuestro médico para que seguramente nos vaya a pedir una placa de rayos X de los pulmones. Porque algo está pasando con sus pulmones. No está generando el aire suficiente. Y eso es por algo. Ok. Pero esto tienen que hacerlo sentados, sin hacer esfuerzo, tranquilos, sin haber hecho ejercicio o llegado de bicicleta al trabajo. ¿Y cómo van a hacer? Pueden preguntar, pero van a autoconclar. Tocar todos los trabajadores y contaminado. No van a desinfectar esto. Adentro lo van a dañar el sensor. ¿Cómo vamos a hacer? Antes, porque nos vamos a desinfectar antes de entrar y luego de hacernos monitorear, otra vez nos hacemos dosificar alcohol y nos desinfectamos bien y luego procedemos a lavarnos. Y por sobre todo, yo he detectado asintomáticos con estos dos. Pérdida de olfato han presentado. No se entienden. Tres algodones sumamente humedecidos de vinagre u otra fragancia fuerte. que no han sentido. Entonces, no les he dejado entrar y han ido a hacerse una prueba y han dado positivo. Y están en tratamiento. ¿Ok? ¿Y cómo les vamos a entregar? Les entregamos el algodón. Les decimos, por favor, no me va a hablar sin el barbijo. Escúcheme. Le voy a entregar este algodón. Lo va a colocar dentro de su barbijo. Va a inhalar fuerte y bajo ningún motivo me va a hablar sin el barbijo. Y me tiene que decir la fragancia por favor. Si les dicen no siento, les voy a entregar uno más. Y para estar seguros, le entregan uno tercero y les dicen no siento. Entonces, tienen un posible asintomático positivo a COVID. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con estos controles. Y si han detectado personas con 88%, 87% en una empresa. ¿Ok? Esto ha sido en otra empresa. Entonces, a lo positivo, su placa de rayos es que se ha determinado que tenía COVID en los pulmones. Podemos utilizar termómetros vía oral, gatillo o botón. Pues, ¿acaso esto no mata las neuronas? El cuerpo genera calor y emisión que no vemos. Entonces, esto va a captar toda esa emisión de calor del organismo y lo va a llevar a su sensor y nos va a dar una lectura. no, no, que mata las neuronas, por favor, no caigamos en esos entredichos. Y las personas que les digan que el barbijo es algo que no sirve y demás, pues, qué tonta. Qué tonta esa persona. Quiere morir, que mora solo, pero que no contagie a nadie. Vamos a tener registros, nombre completo, dirección, temperatura, control del olfato, sí, no, si no ha sentido, Pepito Pérez, no, entonces, se cierran las puertas y se aplica la contingencia. Colocamos la saturación y la fecha de control. Todos los días tenemos que hacer este control, nuestro respaldo. Tenemos que tener trazabilidad para hacer también el análisis estadístico. lo mismo para los trabajadores. Esto para los clientes, para los trabajadores. Nadie se salva. Acá se refiere a visitantes, proveedores, clientes, igual, todos entran por el mismo control. Los trabajadores de la misma forma. Tasa de incidencia. Vean este indicador. Es bien interesante. Número de casos nuevos en Cochabamba. Digamos que eran 120. Ok. Esto lo he sacado de un libro que es Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, Antonio Cruz Solé. Ok. Donde tengo un sector de epidemiología y me da enfermedades nuevas. Ok. Para ser un indicador. Para que la alta dirección pueda hacer una toma de decisiones conjuntamente con el área de seguridad industrial. Entonces, número de casos nuevos de una enfermedad en el departamento. Número de personas en riesgo de desarrollo de la enfermedad por el tiempo que permanece en el riesgo. Número de personas. Supongamos que en la administración hay 10 personas. Ok. La jornada laboral es de 8, 80. Número de casos son 124, si no me equivoco. Ok. Supongamos. Y tenemos 1.55. O sea, donde vemos en el inmediato superior dos personas por día que se van a contagiar. Ok. Existe la probabilidad que se contagien si no hacen caso a las medidas de bioseguridad y no utilizan los EPPs adecuados. Es decir, un barrijo y protector facial. Por día. Dos personas en la administración. Entonces, un shock. Si presentan síntomas tienen que hacer el seguimiento de los síntomas porque eso significa que están haciendo un seguimiento o no lo están dejando solo. Es un respaldo legal también. Ok. Nombre completo, dirección, fecha de control, hora de inicio y finalización de llamada y va a estar registrado en su celular corporativo. Algunas empresas que hemos realizado de Fundación Patiño, los restaurantes Carandá, Tunari, Profil, Ok, Fake All, Cadepia, entre otros. Ok. Esta tarjetita no sirve. En vez de gastar 60 bolivianos, 70, pueden gastar aumentado a 90 bolivianos e invertir en alcohol porque esto es un gasto. Invierte en alcohol, un lote, porque esto no está dentro de la lista N ni la FDA, todos no rechazados. Es una falsa sensación de seguridad, por favor. Veo a muchos con esto. No sirve. Alguna señal ética, ok, con un sticker que hemos implementado. Ok. Algunas empresas que confíen en nosotros, 3F Cylinders, Mammoth, 5, Cayena, Yoscorp, Cabozo Hermigón, Wistupico, Cadepia, entre otros. Muchas gracias a todos. Cuídense, cuiden a sus trabajadores. Ya fuera de la empresa no podemos hacer mucho, pero al momento de pisar la puerta de control, número uno del ingreso, sí, es nuestro deber, no debemos equivocarnos. Un error significa que toda la planta va a ponerse en riesgo. Les dejo mi número de celular y el QR de la empresa de CX. Muchas gracias, hasta la próxima, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!